Buenas tardes con nueve minutos, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo, reportan la desaparición de la madre buscadora Ceci Flores. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Gracias Juan. Autoridades capitalinas y federales emitieron una ficha de búsqueda para localizar a Ceci Patricia Flores Armenta, integrante de las Madres Buscadoras de Sonora, quien fue vista por última vez en Santiago de Querétaro la noche de este domingo. Ceci Flores fue reportada como desaparecida después de que el activista Adrián LeBarón alertara sobre el desconocimiento de su paradero desde la noche de este domingo. Antes de su desaparición, Ceci compartió un video apareciendo en una plaza pública de Coyoacán, donde presentó el libro Madre Buscadora Crónica de la Desaparición de su Autoría y Deseando un Feliz Día del Padre. Por su parte, Milagros Flores, hija de Ceci y Patricia Flores, difundió un video en el que autoriza el ingreso de las autoridades federales al refugio de la Madre Buscadora, quien permanece como desaparecida y cuya ausencia ha generado ya un llamado colectivo de activistas y organizaciones para su localización inmediata. Milagros hizo precisamente un llamado a la presidenta electa de México, Claudia Shein Bompardo, para que le ayude a localizar a su madre. Dice, por favor, usted también es hija. Póngase en mis zapatos y ayúdenos a hacer la localización de mi mamá más fácil. La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México compartió su ficha pidiendo a la ciudadanía que se contacte a los números 5563-57879 o bien 5563-57-9282 en caso de tener información sobre el paradero de Ceci Flores. Y es que hace unos instantes también ya la Secretaría de Gobernación ha emitido un tuit en donde señalan que están trabajando de manera coordinada junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, también lo que es la búsqueda de desaparecidos, el mecanismo y también la búsqueda de aquí de la Ciudad de México para localizar al activista integrante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Y bueno, pues están precisamente en estos momentos esperando a que pronto pueda ser, pueda ser de nueva cuenta recuperada. Ceci Flores no se sabe dónde está y esperan que pronto pueda dar resultados este operativo que ya se ha iniciado por parte de las autoridades tanto de la Ciudad de México como federales. Juan, ese es el reporte. Pues es lo que esperamos todos, Juan Antonio, que se encuentre rápido el paradero de la madre Buscadora Ceci Flores y que aparezca bien, que aparezca con vida. Se le vio por última ocasión el día de ayer en Santiago de Querétaro. Es el último momento en el que se le vio, ¿verdad? Así es, así es. Fue precisamente luego de que presentara su libro en Coyoacán. Tomó un taxi de aplicación y precisamente iba hacia Querétaro. De ahí ya no se supo nada de ella. Pues ahí está, Juan Antonio. Vamos a repetir el teléfono, 55-63-57-8079. También el 55-63-57-9282. Si se tiene información de Ceci Patricia Flores Armenta, pues estos números hay que marcar. Vamos a escuchar rápidamente, Juan Antonio Jiménez, lo que dijo su hija. Yo, hija de Ceci Flores, autorizo que se abran las cerraduras de la casa en la que vive mi mamá para que puedan entrar y checar si ella se encuentra adentro. Este video es del lunes 17 de junio del 2024. A las 1.37 de la tarde. Pues ahí está, Juan Antonio. Pues estamos pendientes de que aparezca rápido Ceci Patricia Flores Armenta, madre buscadora. Y bueno, ahí lo que decía, lo que decía su hija, se solicita, pues su hija Milagro, se solicita la cooperación de todas las personas que nos están escuchando. Estamos pendientes, Juan Antonio. Quedamos al pendiente, Juan. Muchas gracias. Y bueno, cambiamos de tema. Fuertes lluvias en el sureste mexicano, se lo di a conocer en Quintana Roo.